Ahora nos toca ir al desfile de la escuela Vamos a poner las antenas que lo acabo de sacar Nosotros no vamos a estar en el desfile Pero nos gusta, así con los amigos, siempre nos llevamos los carros Para que los muchachos Después se den un volteón en la tarde Ya después del desfile En las banderas como se las rompieron Las se rompieron desde allá, desde que fuimos a Sierra Blanca Estaba haciendo mucho aire Se quedaron rompidas Vamos a echar la hielera, la vamos a poner atrás La echamos adentro, ¿no? Y luego nos llevamos esas dos sillas Ahí está allá el carreto prendido Saludos mi gente Este es un videíto corto, nomás hay de Vamos a apoyar a los muchachos allá en la escuela En la escuela de San Elisario, Texas Aquí estamos en un pueblo Pues ya es una ciudad Este, está más o menos grande No está tan chico Pero estamos pegados con la ciudad de El Paso, Texas Entonces vamos a ir a apoyarlos Para su homecoming Que es un desfile que hacen Y pues nos vamos a ir en el que hará Vamos a dar la vuelta Ahí va, ahí va Ahí están los carritos Ahí está la escuela Todo va a empezar desde allá, desde por allá de lejos Se va la carnita Ahí están los carbones Parece que ahí viene, ahí viene, ahí viene el desfile Ahí viene Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen, ahí viene, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí viene Ahí vienen, ahí vienen, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es una barbona! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! así los trajeron, a nosotros se los troca la banda norteño ahí está Lery donde están los dulces está Lery aquí está Lery ahí viene Joana 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!